así que vamos a ver cómo va esta partidita con alonso alonso tú eres producto de pro quiero que más te dije creo que más te vi esta vez no tiramos alonso rápidamente para caer primero te cubro si caí de último creo que va a haber enemigo para casi si va a haber enemigo perfectamente para acabar enemigo así que voy a tratar de caer perfectamente como siempre caigo es muy difícil que yo no caiga en la misma puerta lo que abre por aquí y ya tengo el control vamos a ver cayendo justamente en la puerta ok ya estoy ahí alonso prepárate coge al mente que entre coge la 12 mata todo el que venga por ahí creo que enemigo de este lado creo que está de este lado déjame llevarme un cargame de él no está de ese lado tuviste alguien por ese lado ok ok no baje para el pueblo no baje si no está bien equipado vamos a ver alonso no veo nada de este lado vamos para el frente entonces para la casa del frente vamos a ver si tenemos todo todo perfecto vamos a seguir para delante para bajar para el pueblo como siempre hacemos pero bien equipado porque bajamos el otro día y fue una masacre loco ahí abajo porque veo una mochila más dos si hay dos mochilas aquí coge una mochila de las que están aquí aquí hay una mochila y un chaleco coge esta mochila ven con esta mochila alonso vamos a ver que tenemos más por aquí perfecto bajamos al pueblo de una vez siempre entramos por la casa de aquí entonces revisar esta casa adentro viene un vehículo entra para adentro entra para acá entra para acá donde está donde está no te dejes chocar no te dejes chocar donde está hasta aquí abajo ven muere 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 ya la tengo aquí ya la tengo bajo control mata al otro alonso que está allá matalo perfecto perfecto hay enemigo al frente de alonso al frente de ti hay otro perfecto perfecto buena 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 alonso buena ronda llénate llénate primero ahí están al frente loco están están al frente no están aquí bien la mentira vienen para acá vienen para acá sube para la sube para la torre alonso sube para la torre alonso sube para la torre corre 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 déjame coger la 47 sí sí déjame ver perfecto bala de 12 y un par de cositas lo viste lo viste están al frente allá pero vamos a ver cómo le caemos vamos por aquí ven 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 este llena te con el medicín no tiene medicina esta gente de pacapeta casa bien ya lo vi ya lo vi ya lo vi me estás tirando me está tirando al frente de mí está al frente de mí está al frente de mí está al frente de mí rodeado por ese lado viene por aquí viene por aquí para cuidado cuidado ahí a ese lado lo viste ya lo vi ya me da buena 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 ya le di ya le di ya le di espérate bueno bueno ya lo mata a los dos hay que llenando hay que llenando esperate antes de ir para allá tú estás tiene medicina bien hay que coger coger lo que tiene corre corre que yo te cubro ninguno tiene ok llénate llénate no tiene nadie vale de cabrón lo que coger será tengo como a tragua cuenta que ha comado ya está como a tres nos sirve los mira que presión sur a mí es car 3 20 no me coge mi cg porque no quiero la 47 revisamos la casa del frente loco vamos a revisar esta casa ven ven sígueme sígueme vamos a ver de este lado vamos a ver por aquí está jugando bien alonso está jugando bien está jugando bien ese lado aquí hay de medicina coge uno ven alonso coge uno ven vamos a ver alonso espera por ti coge uno coge uno creo que la vio la tiró cerca de nosotros perfecto la tiró cerca vamos a buscarla ven sube conmigo alonso corre 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 para matar que venga a coger la caja corre 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 tú me cubre tú me cubre cuánta trae la mata punta trae la mata por si acaso punta trae la casa ok sí sí el ump lo tengo bajo control ya lo tengo ya lo tengo vámonos por aquí ven ya tengo la nacer queda un solo enemigo enemigo menino táctica al frente para acá al pueblo yo le voy a con el enay porque tengo un solo cuidado cúbreme creo que lo coge para la otra casa y al frente yo con el pueblo pero déjame ver si veo uno aquí no sé dónde está vamos a ver si lo puedo en la cabeza ¿dónde está? para darle con el enay pero te dasme tu balón de adentro la cárcel que está voy 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 donde 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 abajo ok ok tranquilo yo le digo la madre para declarar con el nike y en la no le pude dar con el nike espérate que se me pone en posición que le pueda dar está atrás de la casa que dijo oye que trae la casa a traer algo te creo que se tiró y bajo bajo en la casa al frente ven en la casa al frente en la casa al frente bien la mente un momento un momento un poco ven cubre me mata lo mata lo mata la lópez o va y mata lo ven 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 para acá ven para acá ven para acá que estoy dado ven 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 para acá ven para acá alonso ven alonso ven que estoy rojo alonso ven que hay bastante enemigos aquí me estoy llenando me estoy llenando alonso ven ok ok tú estás resolviendo ahí seguro que no tiene más nadie ven 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 donde están que no lo veo tiene médico insuficiente loco mira la gallina arriba de la casa arriba de la casa para la cabeza ya le di la cabeza le di la cabeza le di la cabeza perfecto entra para la casa venga alonso vemos para allá corre 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 le di en la cabeza me lleno si tiene medicina suficiente tiene medicina insuficiente espérate 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 déjame coger los medicina este hombre no puedo creer este cabrón así tiene suficiente medicina ok perfecto de ese lado lo que donde tira la la armada me saber cuanto me di que tú tienes porque alonso vamos perfectamente o llevamos perfectamente tenemos que ahora organizando bien porque ya casi se está cerrando la zona también marca el punto lo que está ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver por este lado vamos a seguir al 11 para arriba para que la bomba al otro pueblo que tú dices a dónde buena 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 buenísimo alonso vamos a revisar si él tiene medicina tú tienes mochila para revisar si él tiene medicina insuficiente cuánto cuánto mira él tiene muchísimo que dame coger la granada y alguna cosita perfecto vamos para acá arriba ven alonso vamos a ir por aquí siguen bajando para acá no tengo esa mochila madre 3 vamos a ver por aquí alonso vamos que podemos ganar alonso vamos a aprenderlo no veo a nadie bajando de este lado nos van a poner en este lado atrás atrae el camión vamos poniendo trae el camión creo que atrae el camión de munición más segura y así vemos si alguien viene de arriba del pueblo bajando vamos a ver no vemos a nadie aún de ese lado y en la casa del frente tampoco no vemos nadie vamos a ver si es que hay aquí adentro no pero alguien de ese lado le pido disculpas con esta guillita que hay aquí en mi casa pasa que están escuchando música a la madre y hay visitas así que vamos a ver si de este lado no ve a nadie de ese lado bajando espérate creo que no 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 ve a nadie de ese lado mira para arriba porque para arriba que yo venden bajando loco no veo a nadie de ese lado no veo a nadie de ese lado ven sígueme 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 no me deje solo alonso ok de aquí del pueblo yo me encargo de medir con el sniper a ver si puedo ver a otro no veo a nadie de ese lado ok no hay nadie de ese lado que sepa yo no veo a nadie todavía en el pueblo vehículo que hace aquí hay que atrás de la caja de atrás que hace y que hay que hay que atrás de la piedra bien que el batán ha ido a vehículo dando vueltas dame ver si lo puedo dar uno de lo que se paren cuando tampa ya vamos para la siguiente piedra 20 y ellos se van a matar ahí ya lo vi ya lo vi se están matando allá se están matando allá al frente creo que le puedo dar que viene al frente perfecto 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 ya le viene la cabeza le viene la cabeza le viene la cabeza me llenaba me que me dio un guamazo durísimo no sé con qué me dio alonso prepara hay más ahí al frente alonso hay más al frente espérate creo que atrás de la bomba fue que se metió el otro quedando aquí porque aquí no nos chocan arriba de la aquí corre para la zona segura corre 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 para la zona segura voy a coger este mediquín rápidamente el vehículo guau cuenta atrás delante creo que me va a chocar creo que me va a chocar aguanta 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 él se muere se muere se muere porque la zona insegura lo mata la zona insegura lo mata él se muere se muere el bate de que salió obligado mira él se va a morir mirarlo ahí la zona insegura lo mata ya se murió corre 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 que la zona insegura lo mató yo lo maté ya yo lo maté no tengo bala alonso que puedo hacer no tengo bala bueno va a tener que coger mi seje porque yo con la serie también tengo la 12 sí sí tengo la serie vamos poniendo este lado hoy adentro del faro corre al 11 que podemos ganar puente de telado cubre me llena te lo suficiente que creo que están de telado a mover la cita en el puente ok coge para el puente alonso mejor coge para el puente alonso para el puente para el puente no lo veo ahí en el puente coge para el puente llévate de mí coge para el puente quédate aquí en el puente ellos van a tener que venir alonso van a tener que venir dame recargarle naipel tú lo ves algún lado no lo veo cubre del otro lado yo cubro de telado no lo veo de ese lado no lo veo de ese lado vamos a ver alonso quédate de ese lado de ese lado no lo veo de ese lado no lo veo en el pueblo tampoco mira el frente cuidado al frente cubre el puente del puente no lo veo no lo veo tampoco donde están esos malvados estarán abajo de nosotros el puente no lo veo creo que están aquí en el pueblo espérate al frente al frente tuyo ok ya lo vi ya lo vi yo lo guarda con el de naipel tranquilo ¿dónde están? atrás de la torre están atrás de la torre están atrás de la torre ok déjame esperar a que salga déjame esperar a que salga ya lo vi 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 mierda tenemos que correr hasta allá bür Group mat시다 bueno ya lo vi ya lo vi con las gq yo lo vi con las gq yo la doy con las gq yo la doy con la gq ven alonso ven alonso ven alonso ven alonso mátalo mátalo que está rojo está allá atrás viene por mí viene por mí atrás de mí atrás de mí alonso alonso tranquila este lado mátalo mátalo eso ganamos alonso mátalo eso buenísima una partidita más con alonso ganamos 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 perfecto estuvo súper buena súper buena super buena super buena hay como te sentiste alonso de ese último momento estaba estrés estaba estrés más así que chicos eso es todo hasta la próxima